Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Asociación Santa Fecina de Básquetbol por cedernos la casa. Es un buen momento para mostrarnos en cierta manera como lo vinimos haciendo desde hace varios meses. Y hoy no es un día cualquiera, hoy 14 de mayo es el día del dirigente deportivo. Y mejor que hoy para honrar el legado que nos dejó don Pepe Amalfitani. Realmente para nosotros siempre lo llevamos como una bandera y un norte. Y muchos dirigentes de esta provincia coincidimos con ese pensamiento. Y aquí estamos juntos todas las federaciones y asociaciones deportivas de la provincia que allá en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, fue un momento importante para poder juntarnos y trabajar para desarrollar objetivos. En aquel momento la pandemia nos cerró los clubes. Los clubes son los socios estratégicos que tenemos en todas las federaciones. Porque con solamente los atletas que trabajen dentro de un club, que se desarrollen, armen sus equipos, sus entrenamientos para llevar adelante la actividad, pero los clubes son los que aglutinan y perfeccionan. Hacen todo el trabajo de campo y nosotros, como decimos siempre, son socios fundamentales dentro de la estructura de una federación o de una asociación. Bueno, varios dirigentes han viajado kilómetros para estar hoy aquí y otros van a estar a través de los medios en contacto, pero ayer tuvimos muchas reuniones y son más de 20, 25 federaciones y asociaciones que están hoy presentes en esta mesa. Circunstancialmente vamos a, con Roberto Monti, vamos a exponer el objetivo de lo que pretendemos con esta mesa provincial para llevar adelante algunas diferencias que tenemos con los últimos decretos de la provincia en donde nos han cerrado las puertas, nos han restringido a la actividad deportiva. Y ese es el motivo principal en el cual hoy venimos todos juntos a plantearle al gobierno de la provincia que revea el último decreto provincial en el cual nos restringe y no nos deja funcionar. Dije que en marzo del año pasado comenzamos a trabajar en protocolos, hicimos muchos ensayos, ofrecimos cantidad de documentos, notas, cada federación y asociación envió al gobierno de la provincia, a la Secretaría de Deporte, al Ministerio de Desarrollo, distintas notas, ofreciendo alternativas, ofreciendo estrategias, ofreciendo ensayos, hicimos modelos, ensayos. En aquel momento nadie hablaba de protocolos y fuimos uno de los primeros que empezamos a hablar de protocolos, de seguridad, de cuidados. ¿Por qué? Porque el objetivo principal estaba la salud de todos los atletas, de todos los jugadores y jugadoras de la provincia. En segundo lugar, y como segundo objetivo, pero en realidad el sostenimiento de todos esos jugadores, era la supervivencia de los clubes. Sin clubes no hay deporte. Siempre es una premisa que la tenemos muy clara. Cuando los atletas, los jugadores, dejan de ir al club, dejan de pagar la cuota, la cuota cuando pasan varios meses sin pagarse, el club se cae a pedazos. Hoy tenemos el 50% de los clubes en situación límite, con muchas deudas. Las ayudas, los subsidios que aparecieron del gobierno de la provincia, bienvenido sean y agradecidos por el gesto, pero no alcanza. No son suficientes para subsanar tantos meses de no ingresos. El no ingresos, como a tantos otros rubros de la sociedad le ha pasado en este año que llevamos de pandemia. Pero, como siempre le hemos dicho al gobierno de la provincia, los subsidios no nos solucionan el problema, nosotros queremos funcionar. Y el funcionar en situación de pandemia, hemos garantizado y le hemos demostrado que lo podemos hacer con todas las seguridades y todos estos protocolos, porque ensayamos mucho y se trabajó mucho desde las federaciones, junto con los clubes, para poder funcionar con todo el cuidado posible y el índice de contagio reducirlo a una mínima expresión. Y eso funcionó y lo demostramos. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que se revea lo que significa el último decreto de la provincia, el 447, pero simplemente que tendría que adecuarlo a lo que dice el 287 de la Nación. El último DNU de Nación permite la competencia oficial a puertas cerradas, sin público, solamente los equipos, con un protocolo que funcione y permita que se mantengan todos los cuidados de seguridad de los jugadores cuando ingresan o no. Además, también nos acompañan federaciones que tienen muchas actividades o casi todas sus actividades al aire libre. El fútbol, el rugby, la pesca, el automovilismo, distintas asociaciones y federaciones que funcionan al aire libre, que podrían seguir funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Empezamos esta última semana a sacar resoluciones para aclarar lo que no se pudo aclarar antes, entonces lo aclaramos ahora y hacemos una enmienda para ver si podemos clarificar el anterior. Ahora sí se puede hacer entrenamientos al aire libre con grupos de 10 personas, sin contactos, tampoco sirve, son parches, no sirve. La solución de fondo es volver a la actividad federativa oficial que funcione sin público a puertas cerradas. Y en las actividades, en los lugares abiertos, o sea, el decreto anterior que estaba en funcionamiento. Ese decreto permitía 100, 200 personas en las actividades que tienen al aire libre, era un mínimo que se le había pedido, con una distribución garantizando el distanciamiento. Tenemos todas las herramientas para funcionar con cuidados. Eso es lo que le estamos pidiendo, que revea el último decreto y nos permita funcionar. Yo le quiero dejar a Roberto Monti que nos cuente lo ocurrido en las últimas dos semanas de notas, envíos, conversaciones, y que realmente por eso llegamos hoy a esta mesa y a esta conferencia de prensa. Gracias, Fabián. Buen día a todos. Gracias por estar. Como dijo Fabián, bueno, nosotros venimos viendo desde todo el deporte federado de la provincia que se están produciendo algunas falencias en cuanto a las restricciones que no nos permiten desarrollar las actividades lo más normal posible. Y en función de eso hemos pedido reuniones, hemos solicitado audiencias que, bueno, por distintas ocupaciones, por distintas situaciones, no nos han concedido esas audiencias como para poder conversar y aclarar y plantear cuáles son las ideas, las propuestas que nosotros tenemos para hacerle al gobierno provincial, porque lo que queremos es que el gobierno provincial tome las mejores medidas en todo sentido, no solamente con respecto al deporte, sino con la vida de todas las personas. Pero dentro de la vida de las personas está el deporte. Y cuando hablamos de salud, digamos, el deporte cumple una función importantísima en el desarrollo de la salud, no solamente física, sino mental y psicológica. Por lo cual creemos que ha llegado el momento de decir, planteemos las cosas en un término de igualdad. No es criterioso que las competencias nacionales puedan desarrollarse. Como decía Fabián, están contemplados en el decreto nacional la posibilidad de competencias regionales y provinciales, y los mismos clubes que compiten en determinadas categorías en competencias nacionales, no pueden dejar entrar a ese mismo club a los jugadores que juegan los torneos locales y provinciales. Me parece que no tiene sentido, que hay una discriminación, y acá lo que siempre ha ocurrido, porque esto es la historia del fomento de los clubes de barrio y de los clubes de todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, son los que realmente se ocupan de contener a la sociedad. Y en este momento, donde las escuelas funcionan alternadamente, una semana sí, una semana no, es cuando los clubes más pueden cumplir una tarea de contención organizada porque tienen sus dirigentes, sus colaboradores, sus empleados administrativos, sus entrenadores, sus preparadores físicos, que ayudan a cumplir con todos los protocolos, o sea que podemos ayudar. La realidad dice que todas las actividades que se hacen en los espacios públicos no se controlan, y uno anda por la calle y puede ver claramente de que en los polideportivos, o en las canchas de fútbol, o en las pistas de atletismo, de rugby, de hockey, de lo que sea, se juntan los grupos y hacen, digamos, desarrollan la actividad sin ningún tipo de control. Dentro de los clubes y controlado por las uniones, asociaciones, federaciones, digamos, el deporte se desarrolla de una manera mucho más normal y con mucho más cuidado y podemos aportar, digamos, muchas cosas en beneficio de la salud de la gente. Por eso, señor Gobernador, ha llegado una instancia en la cual nosotros necesitamos imperiosamente que usted nos dispense una parte de su tiempo para recibirnos, sabiendo que podemos aportarle conocimiento e ideas como para que usted tome mejores resoluciones. Por eso es que se han presentado las notas correspondientes en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Secretaría de Deportes, solicitando la audiencia con el señor Gobernador de la provincia a ver si entre todos podemos encontrarle una solución a desarrollar y contribuir a que esta vida en época de pandemia sea mejor. Gracias por estar. Preguntas, consultas sobre lo que expusimos con mucho gusto. Hay muchísimas cosas que podríamos llegar a contar, pero bueno, lo guardaremos para una próxima instancia. El tiempo que fueron presentadas las notas, el tiempo que fueron presentadas las notas del gobierno. Hay notas que tienen desde el año pasado pedidos de audiencia cuando todavía no habíamos regresado a la actividad, ¿se acuerdan? Eso fue octubre, septiembre, octubre, ahí que estábamos volviendo a la virtualidad, saliendo de la virtualidad y entrando en el entrenamiento, entonces ahí empezamos a pedir notas, ahí ya pedimos notas de audiencia, ninguna fue contestada, ninguna, en forma individual cada federación, la asociación presentó notas, no las fuimos haciendo. Hoy hicimos una conjunta ya con un tenor concreto. Fabián, recién hablaban del 50% de los clubes de situación crítica, ¿hablabas de una ayuda también? Por ese lado, ¿qué se puede pedirle al gobierno qué respuesta puede llegar a tener o qué esperan? Porque estamos hablando de la mitad de los clubes que puede llegar a ser los esfuerzos. Bueno, en primer lugar, los clubes tienen reclamos históricos que ya llevan varios años y que no terminan siendo arreglados de fondo, pero, digamos, eso lo dejamos hoy en un segundo plano y hoy la situación y la sustentabilidad le llamamos que tiene que ver con ingreso-egreso que te permita hoy cerrar el día, cerrar el mes haciendo cargo de todos tus costos de funcionamiento, desde sueldos y costos operativos. Hoy, por más que tengamos algunos servicios subsidiados, los clubes tienen algunos servicios subsidiados, en un periodo algunos clubes tuvieron acceso a los ATP a través de los que tenían personal en blanco únicamente y era el 50% de ese sueldo. Ustedes saben muy bien que el 60, 70% de los colaboradores de los clubes tienen relación informal, contratos precarios, trabajan en negro, que son los entrenadores, los profesores, en muchos de esos casos. Eso ocurre en toda la provincia, es una realidad histórica que ha ocurrido en acá. Entonces, ¿cómo haces frente a esos cuando no tenés respuesta por otro lado? Vos necesitas la cuota societaria que te permita pagarle a esos entrenadores, profesores, que están trabajos colaboradores que tenés en el club. Si no hay funcionamiento del club, se cae. Hoy están los clubes cerrados, otra vez, ya llevamos 30 días de clubes cerrados. Pisándote un mes, este mes se cae el 70% de la cuota nuevamente, es una rueda que entra en un tobogán, en dos meses quedás pero rojo mal. Hablen con los dirigentes de clubes, los que están adentro, que le pueden contar la diaria y es ponerse a llorar escuchar esos relatos. Y no hay eco, no hay eco, porque hoy salir a ofrecer una ayuda de 70 mil pesos, 60 mil pesos, como volverían a ser con un formulario de inscripción que de aquí que lo completás, te lo enviás, tal vez en diciembre lo van a recibir. Eso no es ayuda, sirve, agradecido por el gesto, pero no. Es un puñado de sal en el medio del mar. Bueno, y con respecto a las actividades, porque el ministro de Trabajo habló de una cuestión individual de poder hacer desencialidad, se metieron gimnasios también en el medio, ¿qué saben ustedes? ¿Pueden abrir las puertas para que un equipo de vole y de fútbol, de deporte que sea, por lo menos con un protocolo con espacios abiertos, con un lugar para no estar cerca, se puede hacer, no? Bueno, hoy es no. Hoy solamente aire libre, 10 personas con distanciamiento y sin contacto. Eso no le sirve a nadie, al menos los que trabajan con equipos en conjunto, ¿no? Tal vez los deportes como el tenis, algunos de los actividades individuales, le puede servir porque va a entrenar prácticamente en condiciones casi normales, pero el resto de los deportes no pueden funcionar, no se puede entrenar, eso no sirve, no sirve para nada. Una semana, 10 días, pero después tiene que pasar de fase, ¿sí? Bueno, y la conclusión de todo esto es que nosotros estamos esperando unos días a que esta convocatoria que plantea Roberto solicitada formal ocurra, si no ocurre iremos todos los deportes a Plaza de Mayo. Los jugadores, básquet, bole, el día de Santa Fe se cortaron hasta 20 días en las actividades, más o menos, casi un mes. Se habla de que tal vez cuando pase el invierno puedan llegar a volver a jugar. ¿Ustedes ven que se puede jugar antes, que se puede arrancar en dos semanas en gente con la ayuda del Estado en cuanto a los árbitros y a la policía pero sin gente de alguna manera? Indudablemente que si hablamos que sea a partir de que pase el invierno estamos casi comprometiendo totalmente la parte deportiva, creo que las instituciones no van a poder soportar esa situación, es más que claro que estamos muy mal, el apoyo es muy poco y las que más necesitan el apoyo son las que burocráticamente no terminaron dándoselo, así que indudablemente esto hay que reactivarlo, esto hay que pensarlo desde el lugar que decían tanto Roberto como Fabián, desde los controles que podemos tener nosotros de las federaciones, de las mismas ligas, asociaciones, que es la forma de que podamos llevarlo adelante. Y es indispensable que nos podamos sentar todos a trabajar en una misma mesa de diálogo, acá el gobierno no puede tomarse más allá de las atribuciones que tenga de gobernar, las atribuciones de no sentarse con los dirigentes deportivos que le llevan adelante a todos los deportes para tomar las decisiones, indudablemente que hemos perdido muchísimo la representación del deporte, indudablemente que nosotros creíamos que había un camino que era el que teníamos trabajando todos en conjunto, pero no han demostrado que no ha sido de esa forma, hoy lo tienen que demostrar y lo que decía recién Fabián, no es una amenaza ir a la Plaza de Mayo, iremos a hacer deporte, no vamos a ir a hacer ni estar con bombos ni con carteles, iremos a hacer deporte, pero a demostrarle que realmente estamos y que nosotros podemos cuidarnos y que tendrían que haber pensado en el deporte como algo importante y no ir solucionando a lo mejor actividades que por presión fueron dando vuelta el decreto para un lado o para el otro según la conveniencia. Así que esperamos la respuesta que es lo único que estamos para eso estamos todos acá. ¿Cuál es el plazo que espera? Nosotros esperamos que sea el día lunes como último día que nos avisen la idea nuestra del día martes estar en la plaza 25 de mayo. Ha habido otras consultas con respecto a otros dirigentes políticos que no sea el gobernador, por ejemplo, la Cámara de Diputados, algún diputado referente, por ejemplo, hace poquito se presentaba el diputado Leandro Buzardo presentaba lo que puede llegar a ser en futuro el Ministerio del Deporte. ¿Se han hecho otras consultas que no sea directamente al gobernador? A ver, todo lo que sean consultas ahora con diputados, senadores, otro nivel de funcionarios, lo valoramos totalmente y sabemos que muchos apoyan el deporte pero necesitamos respuesta urgente. Entonces, hoy el único que puede dar respuesta urgente es el señor gobernador. Y yo quiero agregar algo que no lo hemos dicho pero que es sumamente importante. En la provincia de Santa Fe hay más de 200.000 deportistas federados. Entre árbitros, jueces, empleados administrativos de los clubes hay más de 100, 150.000. O sea que la comunidad del deporte estamos hablando de arriba de 300, 400.000 personas. No somos pocos. Entonces, lo menos que necesitamos es el respeto de ser escuchado para sugerir ideas, proponer alternativas para que la actividad se mejore al máximo posible y podamos transitar este tiempo de pandemia con los mejores resultados. como digo siempre para que nadie cambie los términos preservando la vida, preservando la salud. Por eso, vuelvo a reiterar el pedido al señor gobernador. Y en la escuela y en el deporte nos han enseñado dos cosas que son importantes. A decir, por favor y gracias. Señor gobernador, por favor, le pedimos la reunión. Gracias por concedérnosla, pero por favor y gracias no significa debilidad, significa la fortaleza que nos da el deporte. Roberto, la gente, ¿están dispuestos a volver a jugar a puertas cerradas como dice el volei, por ejemplo, el fútbol, el hockey, los deportes que son a la ley del libre? No, la ley del libre no. A ver, yo creo que como decía Fabián hoy cuando daba su explicación, el deporte ha sido absolutamente responsable porque cuando en un momento el protocolo de autorización del gobierno provincial fue los deportes en estadios cerrados con capacidad hasta 100 personas, muchos deportes tomaron la decisión de jugar sin público, o sea, porque no se arriesgó para nada y en cada club estaba el registro de las personas que ingresaban, aislados por categoría para poder efectuar un control si hubiera un caso de contagio, se toma la temperatura, hay alcohol en gel, hay alfombra sanitizante, el uso del barbijo que los entrenadores lo usan durante todos los entrenamientos, pelotas, digamos, de distinto tipo para que haya el menor contagio posible, el distanciamiento dentro del club, los padres y las familias participan y colaboran con los dirigentes deportivos y con los profes, digamos, para desarrollar estas actividades. Entonces, me parece que las cosas están dadas para hacer un trabajo serio de colaboración entre el gobierno y las federaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De verdad, nos ayuda muchísimo a mostrar esto, a contarle la situación que no es feliz, no es feliz, no estamos para nada contentos con lo que está pasando, pero creemos que estamos ofreciendo soluciones, porque esto no es un reclamo, un reclamo es dejarnos funcionar con garantías y las soluciones que ofrecemos. perdón, si no tenemos respuesta, como decía Carlos, para el día lunes, seguramente el martes los convocaremos para la acción que vayamos a desarrollar. Gracias. Vale.